Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, les muestro el nuevo equipo Technics del canal Se trata de un SUG91 Tiene 130W por canal Tiene 4 canales, o sea, son 2 canales principales en el A 2 canales principales en el B, se pueden combinar Y también tiene doble surround Puedes ponerle el central y los satelitales que los tengo por ahí también Nada, le conseguí a buen precio Lo encontré para los que están en Argentina en Marketplace Lo compré a través de Mercado Libre para estar más seguro Y bueno, acá está Lo que vino con este equipo es el amplificador Que es solo el amplificador, no tiene sintonizador El sintonizador está acá arriba Este módulo es la radio Sintonizador Esa fue una de las últimas cosas que había comprado, no vino con el equipo Es un procesador de audio Con efectos, con eco Es un SHG90, el conocido SHG90 Este es el conocido SHG70 Ay, qué lindo que queda con las bandas gráficas Y después la casetera Y la compactera ya las tenía Eran del equipo anterior Este equipo me vino también con casetera Y compactera, pero como son más viejas Los voy a poner a la venta Así que bueno, muestro los detalles que habría que hacerle Si les gusta que suba este tipo de contenido al canal Por ejemplo, cuando repara estos subwoofer Nada, si les interesa ver cómo repara los buffers Perdón, buffer, no subwoofer Nada, voy a estar subiendo ese contenido Ya pedí los repuestos Es el ala suspensora Esto está muy muy mal O sea, el equipo es de 1992 Está muy bien conservado Pero bueno, lamentablemente Las partes de goma El foam Y todas esas cosas están degradadas Los tweeters también estuve haciéndole un mantenimiento Son tweeters gomo de seda Son columnas de 260 watts La verdad que es muy lindo el color Lo busqué en este color Viene en negro y este color Y la verdad que bueno Este color siempre me gustó Y bueno, acá está Está funcionando El amplificador lo desarmé íntegro Le cambié la pasta térmica al disipador de potencia Los disipadores de potencia porque tiene dos Le hice una limpieza general Le limpié el cooler Bueno, nada En general Lubriqué los potenció Mientras el balance, por ejemplo, no andaba Andaba pero hacía ruido Ahora anda perfectamente Anda a toda la perfección Así que bueno Si les gusta Me gustaría que le dejen Una manito arriba Un me gusta Y que me digan A ver qué les gustaría que suba En los próximos videos Próximamente Estaré subiendo Cómo hago la reparación De estos parlantes Que la verdad Que es una locura como suena Es una hermosura El sonido que tiene este equipo Bueno Les mando un beso grande Y espero que sean conectados